Chicas estamos en otro vídeo más y hoy día estoy grabando con otra cámara y voy a prender el vídeo ¿Mejor saco esta cosa? Miren el vídeo ¿Me la llamaste ayer? Sí Miren esto porque se van a hacer caca de sus pantalones Miren esto, yo ya lo vi Y se van a buscar caca de sus pantalones Mira, me voy a ir a la esquina No, si ahora le gusta por atrás, déjala, déjala Me voy a ir a otro lugar Voy a sacarle la calcaza a esta cosa No, porque se va a apagar el celo así que se la voy a dejar Miren esto Como que salen ¿Esto es salen? ¿Esto es de el tata? Yo creo que se echa la calcaza Miren esto ¿Esto? Es que le estoy sacando la carcasa Y espero no Ahí está Miren esto, que creepy Esto es creepy Miren lo que pasa después Si ven Final Trampadies, este es el señor de Piktok Así se comienza a señalar de Piktok Si ya lo vieron O no lo vieron Estoy alegrado Porque miren esto Se lo vi Se lo vi Es un delgredo Yo voy a jugar una partida Cuando él existió Existieron los defensores Ahora van a ver todo Porque yo lo sé Esos son achas No sé si se lo encuentran Pero esos son achas Miren Ese es Freddy Ay Freddy El manglet El manglet El manglet Me quito la mano Me quito la mano Mira donde está Me pegó la carne Me quito la carne O no O no O no ¿No? ¿No? Me quito la carne Me quito la carne Quito la Quito la Me quito la cá Y ya son, porque se lo acabo de dar a fan de hoy, y por eso quedado reseco. Primero en el video. Después se va a repetir de nuevo cuando se quema la Pixie, porque no sé por qué, pero... Ah, no está. Tim. Ahora vamos a repetir de nuevo cuando se quema el Pixie. ¿Ese es Pixie? Ahora se va a repetir la cuestión de su suave, pero ahora está sonido, está recorriendo. Mmm, esa fue Baby, Circus Baby. Esa fue... ¿Ustedes vieron de que salió Cupcake de la cara? ¿Vieron eso? ¿Vieron que salió? Esa es Cupcake. ¿Ese es Cupcake? ¿Vieron? ¡Suscríbete al canal! ¡Increíble! 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 esta niña murió No, 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 no. No, 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 ya. Ay, esto es chistoso. ¿Es tanto cierto? Un anuncio de mentiras. Imbécil ¿Vamos esto? ¿Le gusta o no? ¿Qué es tu guagua? ¿Qué es tu guagua? Sí Yo un poco lajido Esta cosa ¡Uy! ¡Galcoño! 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 ¡Galcoño!